¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Iván Corona. Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de La Conquistadora. En esta ocasión estoy aquí con algunos de los seguidores de la página. Voy a presentar una conferencia muy interesante llamada El origen del pueblo tlaxcalteca. Y en esta pequeña consideración vamos a remontarnos a los orígenes étnicos, culturales y mitológicos del pueblo tlaxcalteca, que nos va a llevar a recordar esta migración de los teochimekas guiados por su dios Kamashli. Pero también vamos a ver que hubo otros grupos étnicos que se asentaron en el territorio tlaxcalteca y que forman parte del origen de los tlaxcaltecas. Esta conferencia ha sido especial porque está presentada especialmente para personas que han hecho un donativo para el Festival Mashiskatzin. El Festival Mashiskatzin se presentará el próximo 23 y 24 de noviembre de 2024 en la ciudad de Tlaxcala. Es el primer festival organizado por Tlaxcala, La Conquistadora, y por su servidor, Iván Corona. Y en él vamos a tener conferencias, talleres artesanales. Así que les agradezco mucho a las personas que hicieron su donativo. De corazón, muchas gracias. Sin duda, esto es un gran apoyo para que este tipo de proyectos independientes puedan tener éxito. Así que, sin más, les he preparado una pequeña presentación o información que me gustaría compartirles. Pues primero, pues obviamente es el origen del pueblo tlaxcalteca. En esta imagen vemos una parte de los morales que están en el Palacio de Gobierno del Estado de Tlaxcala. Allí el maestro Desiderio Hernández Oxtietzin plasmó parte de esta mitología tlaxcalteca, donde se ve a Camashtli, o Camashtli, guiando a la tribu de Teochimekas, que después se llamarían tlaxcaltecas, a su propia tierra prometida. Es decir, pues obviamente, a Tlaxcala. En esta ocasión, quiero mencionarles, número uno, que debemos entender como un pueblo mesoamericano. Porque hay varias maneras de interpretar qué es un pueblo. Qué eran los pueblos mesoamericanos, es decir, qué era Tlaxcala, qué era Huejotzingo o Huejotzingo, qué era Xololan, qué era la propia Tenochtitlán, y cómo encajaba su cosmovisión con esta triple alianza, Oixcala-Tlatoloyan, con Texcuco y con Tlacopan. Y bueno, en esta ocasión me gustaría citar de Fray Juan de Torquemada, en su monarquía indiana, y él nos dice que los nahuas, los pueblos mesoamericanos del siglo XVI, le decían Hueyalteper a las ciudades que tenían pueblos repartidos por parcialidades. Es decir, un pueblo grande, una ciudad, que a su vez estaba conformado por varias parcialidades, era conocido como Hueyalteper. Ustedes saben que el término alteper para un pueblo mesoamericano, simple y sencillamente, era un pueblo, una ciudad, y un pueblo compuesto era un Hueyalteper. En este caso, Tlaxcala debemos entenderlo como un Hueyalteper. ¿Por qué? Pues porque estaba conformado, o estaba integrado por varias parcialidades. Por ejemplo, aquí podemos ver las principales parcialidades de las que se conformaba Tlaxcala, que son los cuatro Tlatojcayor, que es Tepetikpa, Cocotelulco, Tizatlan y Kiahuistan. Y estas cuatro parcialidades principales, porque había otras, conformaban en su conjunto, a Tlaxcala, que era la ciudad capital donde se asentaron los Tlaxcaltecas, luego Tlaxcaltecas. Esto lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, tenemos que señalar que no eran únicamente estas cuatro parcialidades. Había otros, Alteper, e inclusive podemos decir que había otros Hueyalteper, dentro de lo que hoy es el territorio Tlaxcalteca. Y Ángel García Cook, es un arqueólogo que ya falleció, que hizo mucho por dar a conocer, por investigar la arqueología dentro del estado de Tlaxcala y algunas del estado de Puebla. Él nos dice que, de acuerdo con estas evidencias arqueológicas, había otros señoríos, o pueblos, o hoy Yanko, y bueno, entre algunos otros, aquí están los demás. Entonces, para el siglo XVI, a principios del siglo XVI, se piensa que esta era la forma de organización de Tlaxcalan, una ciudad capital compuesta por cuatro parcialidades principales, es decir, estas cuatro que vemos en la parte de arriba, que a su vez esta ciudad tenía la hegemonía sobre los demás señoríos o Hueyalteper que se encontraban dispersos en el interior del territorio. Y esto es interesante porque entonces nos nos da a entender cómo funcionaban estos pueblos, que más bien eran unas especies de confederaciones. Aquí vemos algunos términos que vamos a estar utilizando a lo largo de la conferencia y que nos van a ayudar a familiarizarnos con ellos. Ya vimos Altepe, Altepe es el plural de Altepe, es decir, no decimos Altepe Altepe, Altepe para pueblos o ciudades. El Hueyalteper ya vimos que es una confederación o una ciudad o pueblo que a su vez se divide en varias parcialidades. Tlatuanim, que es el gobernante de los pueblos nahuas. El Tlatojque, igual no decimos Tlatuanis, con ese al final para decir que son varios, sino que utilizamos la palabra Tlatojque. Y Tlatocayor, que son los dominios del Tlatuan. Tlatocayor sería el equivalente a lo que hoy entendemos por reino. Es decir, un rey gobierna sobre un reino, un emperador gobierna sobre un imperio. Bueno, entonces un Tlatuani gobierna sobre un Tlatocayor. Y esta palabra la podemos deformar y utilizar de diferentes maneras porque entonces podemos decir Meshkayor y se entiende que es el dominio de los mexicas, el Tlaxcaltecayor, el dominio de los Tlaxcaltecas y así sucesivamente. Que bueno, si son muy puristas, pues pueden utilizar estos términos que obviamente pues hoy está bastante extendido el uso del término cacique, señores, de hecho desde el siglo XVIII. Y no está mal utilizar esas palabras, pero en ciertos contextos es mejor utilizar el término original, pues porque le da un significado más profundo a las palabras de las que venimos a hablar. Tlaxcalan, o el sistema de gobierno Tlaxcalteca, no era único, puesto que éste se replicaba en otros pueblos de la zona como Chalco, Huexotzinco, Cuautinshan o Tepeyacac. Es decir, eran Hueyaltepetl en el sentido de que era una ciudad o un pueblo importante que a su vez se componía de varias parcialidades y que a su vez esta ciudad capital, este hueyaltepetl, dominaba a otros que eran menores. Es decir, Huexotzinco tenía otros al Tepeyacac en el interior de su territorio, así como Chalco y Cuautinshan. Los pueblos nahuas eran muy interesantes porque no eran unitarios. Es decir, hoy en día podemos pensar que porque era Tlaxcalan, pues todos eran de la misma etnia, porque era Chalco, todos eran de la misma etnia, o que Xololan, como era una sola ciudad, pues todos eran de la misma etnia y todos era un estado unitario, por así decirlo. Pero no, los pueblos nahuas se conformaban de varias parcialidades y a veces cada parcialidad tenía un idioma, tenía una cultura propia muy diferente de la de las otras parcialidades o calpulis, barrios en Náhuatl. Estos calpulis, barrios o parcialidades eran bastante herméticos al punto que a veces, estando cerca unos de otros, pues no se casaban entre ellos. Nos habla de esta manera tan interesante de cómo se organizaba el mundo náhuatl prehispánico. Pues bien, estas son algunas fuentes históricas o fuentes, bases, referencias de dónde estoy sacando la información, por si más adelante quieren revisarlas. Y bueno, para hablar del origen de los tlaxcaltecas, que es el tema que nos tiene en este momento aquí, tenemos que remontarnos a los antecedentes y la primera cultura tlaxcalteca que se asentó en este territorio, ni siquiera tlaxcalteca. La primera cultura que se asentó en territorio tlaxcalteca es la que hoy conocemos como Xochitécat, pero pues en realidad esto de que se llama Xochitécat, bueno, es una palabra náhuatl, pero pues esta gente ni siquiera sabemos en qué idioma hablaban. Esta zona arqueológica de Xochitécat fue una ciudad bastante antigua, es decir, tuvo su origen o se cree que tuvo, empezó a florecer por allá del 800 a.C. y tuvo su fin en el año alrededor, obviamente, del año 100 d.C. o ya de nuestra era común. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué truncó el desarrollo de esta civilización? Bueno, fue una erupción del volcán Popocatépetl. El de esta erupción hizo cambios climáticos y de suelo. En esa época, pues la gente dependía de la agricultura. Se modificaron el suelo, se modificó el ciclo agrícola y la ciudad finalmente fue abandonada. Como vamos a hablar de los tlaxcaltecas en la conferencia, pues esta simple y sencillamente es un repaso muy rápido, pero nos ayuda para entender el contexto y el origen de las gentes que sí se quedaban a vivir en ese territorio al final. Se cree, se piensa, se especula que las gentes que vivían en Xochitécat y que sobrevivieron, al final pues se fueron a vivir a lo que, a otras ciudades que apenas empezaban a surgir para cuando Xochitécat cayó. Y son ciudades muy conocidas, Teotihuacán y Xololán, que bueno, no era Xololán, tenía obviamente otro nombre, pero bueno, el asentamiento que allí existía. Y posteriormente tenemos que hablar obviamente de Cacaxla. Hubo una época, un breve periodo de tiempo, digamoslo así, breve, viéndolo ya desde esta perspectiva histórica, ¿no? Entre el año 100 y el año 600, 650, donde no hubo una cultura o una civilización importante que se haya desarrollado en el territorio. Seguramente hubo gente, pero pues eran nómadas o no tenían asentamientos muy grandes, no sobrevivieron, no hay evidencias de que haya asentamientos en aquella época. Sino hasta cuando surge Cacaxla, por allá del año 650 ya de nuestra era, y que vuelvo a insistir, este nombre de Cacaxla, pues está en su nombre en Aguad, porque pues bueno, fue el nombre que se le adjudicó, pero volvemos a lo mismo. No sabemos qué idioma hablaban estas gentes, no sabemos muchos rasgos de su cultura, sabemos algo acerca de su aspecto por los murales que dejaron en esta ciudad, donde podemos ver a dos personas, o bueno, a varias personas, no, pero específicamente a dos grupos de personas, unas con un aspecto físico más marcado hacia el típico, la típica persona que vive en la zona sureste del país, maya, y otras que tienen rasgos físicos que se asemejan más a las personas que viven en la zona del altiplano central, es decir, pues más como conocido, por así decirlo. Había estas dos personas representadas en los murales, que nos indica que al igual que los pueblos nahuas ya del siglo XVI, ya desde la época de Cacaxla había ciudades que tenían varias etnias conviviendo dentro de ellas. Cacaxla tiene su fin por allá del año 950, se piensa que también fue debido a la erupción del volcán Popocatépetl, pero decirles que he buscado referencias de que hubiera una erupción del volcán Popocatépetl por esa época y no he encontrado ninguna, o sea, por ahí recuerdo haber visto esta referencia de Maricada en Sarrafuche en el libro que habla sobre esto, de por qué cayó Cacaxla y brinda esta explicación, pero bueno, hasta ahí la referencia que tengo. Y bueno, pues esta es una imagen del conjunto de Cacaxla-Xochitécat, que en realidad deberíamos de llamarlo Xochitécat-Cacaxla porque Xochitécat fue una ciudad anterior a Cacaxla, luego cuando llegaron los de Cacaxla, Cacaxlecas, no sé cuál sería el gentilicio, digamos de Cacaxlecas, estos se asentaron a unos dos kilómetros de la antigua ciudad de Xochitécat y esta antigua ciudad la recuperaron y la volvieron a utilizar como una especie de recinto ceremonial, una zona sagrada donde estaba dedicada específicamente para actividades religiosas. Y incluso le hicieron ampliaciones porque algunos de los edificios de Xochitécat fueron ampliados durante la ocupación de los Cacaxlecas y, insisto, fue utilizada para eventos ceremoniales. De esta época hay que señalar que ya existen representaciones de algunas deidades mesoamericanas, por ejemplo, se ve a una Sihuacuar, es decir, a una serpiente con cabeza de mujer, una Sihuacuar, una diosa que ya después en el periodo posclásico también sería venerada como una diosa. Entonces vemos que ya había un desarrollo de la cultura, pues, digamoslo así, primitivo, bueno, no primitivo, primigenio de lo que después vendría a ser la religión mesoamericana. Y bueno, este es el contexto histórico, no tenemos fuentes escritas de la historia de los Cacaxlecas más allá de sus morales y de Xochitécat, pues, mucho menos. Donde ya tenemos referencias más desarrolladas, historias como nosotros las entenderíamos, ya es hasta la época del siglo XVI. Todos los códices y citas que ahorita vamos a mencionar son del siglo XVI. Por ejemplo, la historia de Tolteca Chichimeca es un códice que se hizo en Cuautinchan. Cuautinchan hoy es una ciudad en la ciudad, en el estado de Puebla, por allí de la zona de Tepeaca. Y estos Cuautinchanlacas del siglo XVI hicieron este códice, pensando en reclamar algunas tierras que estaban disputándoselas con los de Totomihuacán, otro pueblo que hoy se encuentra al sur de la ciudad de Puebla. Bueno, ya básicamente ya es la zona conurbada también ya de la ciudad de Puebla. Este códice es muy importante porque es una historia cronológica de los sucesos desde la salida de Chico Mostoc, de unas gentes que aquí los llamaron como Toltecas Chichimeques. Es decir, aquí ya empezamos a tener una historia, un origen, una fundación, un origen mitológico, la historia que la gente cuenta sobre su origen. Y estos Cuautinchanlacas, para defender que esas tierras eran suyas, pues tuvieron que remontarse al origen de cuando ellos tuvieron esas tierras. Y es muy interesante porque, aparte de eso, nos narran la historia de dónde salieron estas gentes. Y ustedes dirán, si vamos a hablar del origen del pueblo tlaxcalteca, pues que le ando haciendo caso a un código que ni siquiera lo hicieron los tlaxcaltecas. Bueno, esto es muy importante porque este código, así como otras cuentas de años, por ejemplo, las de Cuautitlan, las de Tlatelolco, y otras historias que no son de Tlaxcala o que no se hicieron pensando en hacer o redactar una historia de Tlaxcala, pero sí que mencionan a Tlaxcala. Por ejemplo, los Cuautinchanlacas, al vivir tan cerca de Tlaxcala, tuvieron relaciones políticas, económicas y militares con los tlaxcaltecas. Entonces, nos ayuda a rastrear también el origen de los tlaxcaltecas. La historia que siempre conocemos de Tlaxcala, pues la de Diego Muñoz Camargo, también del siglo XVI, pero posterior a la de la historia tloteca-chichimeca, yo siempre lo digo de esta manera, es una historia muy buena, nos da información que no tenemos en ningún otro lado, pero que no está presentada de la mejor manera. Es decir, no está en orden cronológico. La historia de Tlaxcala, de Diego Muñoz Camargo, te puede estar hablando de repente de la historia de los tachichimecas y de repente te dice, y los capitanes que fueron a la guerra con Hernán Cortés fueron tales. Y tú dices, a ver, a ver, a ver, estábamos hablando de una cosa y de repente te perdiste, como el que te cuenta una historia, como yo en este momento te vine hablando de algo, y de repente divaga y se va por otro lado. Este paréntesis sirve de por qué estamos hablando de otros códices. Para ir volviendo al tema, en esta historia tloteca-chichimeca nos dice que según la cuenta de años de los de Pautinchan, en el año 1116, unas gentes, un origen mítico de unas gentes que se hacían llamar tlotecas-chichimecas, que habían salido de Colhuacatepec. Colhuacatepec era otro nombre de Chicomostoc, es decir, el lugar de las Siete Cuevas, este lugar mítico de donde salen la mayoría de los pueblos nahuas. Bueno, de allí también salieron estos tlotecas-chichimecas. Estos tlotecas-chichimecas pasan por algunos lugares, por ejemplo, Tolan, la gran Dolan, un origen genial. A mí me encanta esta historia. Y, finalmente, el mismísimo Quetzalcóatl, o Quetzalcóatl, como aquí le dicen, le dice a un sacerdote de ellos, que se llama Cogüenan, que les va a entregar la ciudad de Xololán. No se llamaba Xololán, pero bueno, les iba a entregar esa ciudad. Finalmente llegan a esta ciudad, Xololán, pero contrario a lo que les dijo Quetzalcóatl, la gente no los recibe tan bien, o sea, si les dejan quedarse, pero esta gente los deja quedarse para utilizarlos de servidumbre. Esto no les gusta a los tlotecas-chichimecas. Y entonces organizan una rebelión en la que se hacen del poder de Xololán por la fuerza. Bueno, la Xigualtépetl es otro nombre de esta ciudad. Y a partir de que los tlotecas-chichimecas se hacen del poder de esta ciudad, bueno, ya se le llama Xololán, que significa lugar de la huida. Y bueno, también se le conoce como Tolán-Xololán, en la alusión a que era una ciudad, una metrópoli, una gran ciudad, como hoy lo entenderíamos. Luego de que se hacen del control de Xololán, resulta que las demás gentes que vivían en la periferia de Xololán, entiéndase prácticamente lo que hoy sería la periferia de la ciudad de Puebla, los pueblos que vivían allí, porque había gentes que allí ya vivían, no les gustó que su ciudad principal ahora estuviera en manos de unos extranjeros. Referencia. Y estas gentes entonces le hacen guerra a estos invasores, para ellos, usurpadores, como lo pudiéramos entender en conceptos modernos. Y estos Tolteca-Chichimeca, pues no eran muchos, dice que sufren mucho. Entonces estas gentes le suplican a Tezcatlipoca, que era otro de sus dioses, que los ayude. Tezcatlipoca les dice que vayan de regreso a Colhuacatepec o Chicomostoc, porque allí hay otros valientes guerreros que los van a ayudar. Y en este regreso, Colhuacatepec, los Tolteca-Chichimeca, entonces reclutan a los Chichimecas. Así, en genérico. Y según la historia Tolteca-Chichimeca, los pueblos que vivían en Chicomostoc, entre otros, pues estaban los Coquinchantlaca, los Huexotzinca, los Texcalteca, los Totomihuacca, los Zacateca. Y por allí se me están escapando otros dos que se me han escapado. Pero bueno, estos son cinco que van a ser importantes más adelante. Aquí estamos viendo una representación precisamente de Chicomostoc en la historia Tolteca-Chichimeca. Es una imagen muy famosa. O sea, si tú te metes a páginas de Facebook, pues, a Arqueología Mexicana, cuando se habla de Chicomostoc, casi siempre se muestra esta imagen. Es precisamente del Códice de la Historia Tolteca-Chichimeca. Y bueno, aquí es donde volvemos a hablar de los Texcaltecas, o Tlaxcaltecas. Lo que ocurre es que la tribu que salió de Chicomostoc, que luego dio origen a los Tlaxcaltecas, o Tlaxcaltecas, era la tribu que en este Códice que te estaba yo mostrando, se encuentra en la segunda cueva. Bueno, aquí estamos viendo una ampliación. Pero al fondo de la cueva lo que vemos no es el glifo que conocemos de Tlaxcalan, que es el de las manitas haciendo tortillas, sino que vemos un Texcal, que es un risco o un peñasco. Cuando vas por la carretera y ves un cerro así como que desgajado, y cómo se ve el cerrito así desgajado. Bueno, ese es un Texcal. Lugar de Texcales, Texcalan, ese era el nombre original de la ciudad que conocieron los españoles. Y por eso es el glifo que se utiliza en este Códice. Al frente de Texcala, o del Texcal, como se ve en la cueva, bueno, pues están los Texcaltecas. Y el que está hasta enfrente, pues vendría siendo Tecpatzin. Tecpatzin significa Señor del Pedernal. Otro nombre con el que se conoció a Tecpatzin fue Setekpat, que es un nombre calendárico, uno Texpad, porque se supone que nació en el año uno pedernal, o uno Texpad. Texcpatzin, Señor del Pedernal. Y algo muy interesante de este Texcpatzin es que, bueno, ahorita ya vimos que se le menciona en la historia tolteca chichimeca, como Texcpatzin. En la historia de Diego Muñoz Camargo se le conoce como Setekpat, el otro nombre que te estaba yo mencionando. Pero hay algo muy interesante. Y es que en la historia de la monarquía indiana de Fray Juan de Torquemada, allí nos dice, hablando de otra cosa muy diferente, él nos viene narrando el origen mitológico de los mexicas. Y él nos dice que uno de los primeros caudillos, de hecho el primer caudillo que tuvo esta gente que después dio origen a los mexicas, o tenoshcas, o pulguas, se llamaba Huitziton. Huitziton luego tiene una visión, bueno, hay varias historias. Está la de Fray Juan de Torquemada, está la de Fray Diego Durán, está la de Hernando Terzo Somoc, la de Anónimo Mexicano, que escribió las historias de los mexicanos por sus pinturas, algo por el estilo. Hay varias historias, ¿no?, sobre el origen mitológico de los mexicas, Aslan o Aslan, y todo eso. Pero bueno, básicamente es que este Huitziton, porque todos mencionan a Huitziton de uno con variaciones, puede ser este Huitziton, este, tiene otras variaciones en su nombre, creo que también es este, se me escaparon en este momento las variaciones. Pero bueno, este mismo personaje tiene un hermano, y en Fray Juan de Torquemada, a su hermano de Huitziton, que es Huitziton, el origen de los mexicas, el hermano de Huitziton se llamaba Tecpatzin. ¿De quién veníamos hablando? Exacto, de Tecpatzin. Entonces, aquí es donde podemos entrelazar entre las muchas historias que existen, cómo había un origen común de todas estas gentes, y nos dicen que Huitziton se le hablaba, o bien, unas fuentes dicen que era un colibrí, otras simple y sencillamente dicen que era un pájaro, otras dicen que era un tlacatecolor, que era algo así como una especie de dios que se manifestaba a través de un ave, el punto que este era relacionado con un ave y que al mismo tiempo era una deidad, algo sobrenatural. Esta le dice a Huitziton que le diga a su hermano Tecpatzin otras, lo único que dice que se llama Tecpatzin es Faijuan de Torquemada. Las otras fuentes no dicen el nombre de su hermano o incluso Hernándote Sosomo dice que no se acuerda de cuál era el nombre de este hermano de Huitziton. En fin, bueno, le dice esta ave reedificada o dios o el dios, a otros dicen que era este mismísimo Huitzilopochtli. Cada historia te lo presenta de diferente modo. Que le diga a su hermano Tecpatzin que salgan de donde estaban, se entiende que de Aztlan o de Chikomostok en algunas otras fuentes, porque este dios les va a dar una tierra prometida. Y Tecpatzin no le cree a su hermano en primera instancia, pero bueno, finalmente accede a los deseos de su hermano y emprende en la salida hacia su peregrinaje, hacia su migración, a su origen cósmico, mitológico, a su evento canon, en las palabras que tú quieras utilizar. Pero de esto nos quedamos con que Tecpatzin, Tecpatzin mencionado por la historia tolteca chichimeca y por Fray Juan de Torquemada, tiene relación con este hermano de Huitziton, que este Huitziton después sería elevado a la categoría de dios y sería adorado con el nombre de Huitzilopochtli y esto es bastante interesante porque nos menciona, ahí tengo un video en el canal de Tlaxcala la Conquistadora en la que menciono que es posible tomando como fuente estas, como base estas fuentes históricas como sustento que entonces los tlaxcaltecas y los mexicas tuvieran antepasados comunes que inclusive hayan sido hermanos y es que después se dice que hubo rivalidad entre estos hermanos porque según las crónicas o la fuente del fray Juan de Torquemada y otras más dicen que había rivalidad que Huitziton decía que él era el único aprobado por este Huitzilopochtli o este Tlacatecólogo o este Colibrí y que le dijo que tenía que seguir la migración él solo porque los elegidos pues eran los del bando de Huitziton no los de Tecpatzin es un origen mitológico bastante interesante ¿no lo creen? en fin bueno aquí vemos otras representaciones de Tecpatzin en la historia tolteca de Chichimeca este allí nos dicen que una vez que los reclutan en Xicomostoc aquí en este Colibrí van a traerlos en las otras fuentes históricas son ellos los que salen por iniciativa propia en fin podemos encontrar paralelismos podemos hacer muchas especulaciones sobre estas historias tratar de encontrarles un solo una sola explicación a todas en su conjunto sería quizás imposible pero me gusta hacerlo y bueno aquí vemos que este Tecpatzin fue alimentado o bueno un jaguar le llevaba de comer y le llevaba agua a través de un ritual por el que tuvo que pasar para acceder al rango de Tecutli y este después de este ritual por el que tuvo que pasar nos dicen las fuentes que entonces los tolteca de Chichimeca lo hicieron o lo nombraron Tecutli Tecutli es una este palabra en náhuatl que significa que entonces esta palabra en náhuatl este o este rango militar político son los tolteca de Chichimeca quienes se los dan quienes se lo dan a Tecpatzin este algo interesante de esto también es que aparte de Tecpatzin otros tres líderes entre ellos los de Coutinchan ellos lo escribieron ellos pasan por este rango de este ritual para ascender a Tecutli y finalmente les perforan el séptum nasal en la que este el séptum nasal pues este es este huesito que tenemos en medio de la nariz y ese era el símbolo de que se habían convertido en jefes o Tecutlis y esto es muy interesante porque luego en la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo nos dicen que para que un Tlaxcalteca ya del siglo XVI ascendiera al rango de Tecutli por méritos militares o por este por la razón que haya sido tenía que pasar también por un ritual es decir se conservan entonces estas memorias de que no era cualquier cosa había que pasar por un ritual y de hecho que se incluía precisamente la autoflagelación como lo estábamos viendo en esta imagen anterior donde pues ahí vemos que tienen la mano este púas de maguey donde tenía que autoflagelarse este este Tecpatsing en fin este por aquí tenemos la la cita que yo les decía de Fray Juan de Torquemada de este de Huichito la historia de Tecpatsing de cómo se relacionan como es muy posible que estos dos fueran hermanos esta es la la cita de historia de los mexicanos por sus pinturas este en el que pues nos dicen bastante más de lo mismo donde Tecpatsing Huichito eran hermanos de hecho en esta nos dice que eran este varios hermanos que de hecho eran cuatro y tiene sentido que no todas las historias se cuenten igual porque dependiendo si tú tienes familia este pues a veces lo una historia familiar o una tradición oral de tu familia de algún antepasado tuyo se cuenta diferente dependiendo de a qué familiar le preguntes es decir tú si es algo de tu tatarabuelo tu familia de tu mamá o de tu abuelo tiene una versión de la historia pero el resto de tus abuelos tus primos pues tienen una versión con ciertos matices con ciertos detalles ¿por qué? pues porque ellos lo están viendo desde una perspectiva diferente del mismo modo podemos entender que los códices cuando nos mencionan el origen mitológico de sus pueblos tengan versiones o perspectivas diferentes porque pues lo estaban viendo desde su perspectiva de ellos es decir el códice de la historia tlalteca de Chichimeca pues estaban viendo su origen desde la perspectiva de Coutin-Chantlaca y la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo pues estaba viendo esta misma historia pues desde la perspectiva tlalteca tiene sentido que existan estas variaciones esta me encanta porque es muy clara esta historia de los mexicanos por sus pinturas donde nos dice que Camasle y Huitzilopochtli eran hermanos no los menciona por nombre este ni Huitziton ni Tecpatin que es lo que veníamos hablando pero sí por sus nombres ya de deidades Camasle y este Huitzilopochtli o Huitzilobi como lo escribe aquí ¿no? donde dice que este Camasle nació todo colorado y que pues lo adoraban en Tlaxcala y que uno de sus hermanos pues era Huitzilopochtli en fin curioso que aquí nos dice que el más grande pues este era este Camasle si quieres más referencias de esta hipótesis hipótesis pero yo creo con bastante sustento de que Tecpat Setecpat Camasle Camasle o Mishkowal eran en realidad la misma persona y que a su vez esta misma persona que es una persona que realmente existió una la antigüedad de estas gentes que sobresalió mucho que llegó al punto de ser adorado como un un dios y que además su otro hermano este Huitzilopochtli llegó también a ser adorado como un dios es decir hubo un evento una época en la que estos hermanos tuvieron mucho poder tuvieron seguramente sus méritos y estos trascendieron de generación en generación hasta que al siglo XVI pues llegaron ya siendo adorados como Huitzilopochtli y Camasle tengo este video en el canal en el que te doy más referencias o te las explico quizás ya con un poco más de detalle que insisto es una hipótesis de que son hermanos pero ya viste por ejemplo por lo menos en la historia de los mexicanos por sus pinturas claramente se dice que eran hermanos entonces significaría entonces que los las caltecas ya del siglo XVI y los mexicas también del siglo XVI pues eran eran del mismo linaje y esto es muy interesante porque en Fernando de Alba y Xolchil en cuando empieza a hablar de los conflictos entre entre Tlaxcaltecas y mexicas hay una parte muy interesante de hecho ya es cuando está este presente también Hernán Cortés este en la que nos dice que está sentado Hernán Cortés está sentado los embajadores mexicas que acompañaban Hernán Cortés durante todo el camino desde Veracruz y también llega allí una delegación tlaxcalteca estaban allí en la zona de Tecoac o Tzampancinco y empiezan a discutir mexicas y tlaxcaltecas en frente de Cortés por los problemas militares que han tenido y es muy interesante que los mexicas le hacen una reclamación a los tlaxcaltecas y los tlaxcaltecas le responden con estas palabras bueno no vamos a hablar ahorita de ese conflicto pero les responden diciéndole sobrinos y este este parentesco o esta familiaridad digo si no tienes en mente este contexto de que posiblemente estas gentes estaban emparentadas pues lo pasa si dices pues simple y sencillamente entendían que pues compartían este cultura o algo por el estilo pero no les dicen hermanos no les dicen primos les dicen sobrinos y en teoría si entendemos que las los descendientes de Huitzilopochtli este y los descendientes de Camashle ellos se asumían como si estuvieran en un rango superior porque estaban en Tlaxcala les llaman sobrinos como si fueran los hijos de pues ya ya me entendiste el hilo entonces creo yo que esto es algo que realmente lo entendían en el siglo XVI estas gentes pero ya por los conflictos que tenían en esa época pues ya no lo quisieron dejar tan claro así como que como que ya ya no se sentían parte de esa misma familia que desde el principio pues vimos que si tenían sus sus diferencias volviendo al origen mitológico bueno este este grupo de Witsiton y Tecpatsin que eran hermanos se separan Witsiton se lleva a su gente se va por su lado y obviamente pues Tecpatsin hace lo mismo con su gente y es interesantísimo que esta imagen que estamos viendo en pantalla es una fotografía que saqué del Museo Regional de Tlaxcala Museo Regional o Museo de la Memoria no recuerdo si no me equivoco es el Museo Regional que creo yo es la mejor imagen que existe este bueno no la foto porque no no es muy buena la revisión pero si la imagen en sí porque podemos aquí ver la ruta que siguieron los Tlaxcaltecas o los Teochimecas durante su migración y vemos que pasaron por Poyautlán entre otros de ahí de Poyautlán unos se dividen unos se van para el norte para Tulancingo otros se van por el sur pasan por Xolola pasan por Cuautinchan llegan hasta el pico de Orizaba o Sitlaltepe en aquel entonces y entonces regresan y ya entran en lo que es territorio que hoy conocemos como Tlaxcala y esto es interesante porque también pasan por Chalco y esto tiene una razón de ser resulta que en Chalco en Cuautinchan en Tepeyacac en Zacatlán y en Ixtacamaxtitlán las crónicas nos dicen que cuando conquistaban sus templos los mexicas o sus pueblos destruían el templo y ponen de Ixtac Camashtitlán bueno otros específicamente dicen Camashtle sin ningún apodo entonces nos da a entender aunque le pongan el Ixtac significa simple y sencillamente pues que es de otro color pero que es el mismo que es Camashtle una perspectiva diferente de este antepasado común y la historia de Tlaxcala de Ixomín y Camashtle nos dice lo mismo que allá por donde pasaba esta tribu en los pueblos que ya existían se iban quedando gentes de esta tribu hasta que finalmente llegaron a Tlaxcala entonces estas gentes de lo que hoy vendría siendo pues básicamente el estado de Puebla lo que es este Ochoatzinco Cotinshan Zacatlán en realidad todos compartían en cierto sentido una afiliación étnica ¿por qué? pues porque todos en algún momento habían acogido a una parte de este grupo de teochichimecas y ¿te acuerdas que al principio estábamos hablando de cómo se organizaban los pueblos mesoamericanos de que estaban conformados en parcialidades al Tepel pueblo hoy al Tepel una ciudad con varias parcialidades bueno pues los teochichimecas llegaban y formaban su propia parcialidad su propio Calpuli dentro de los pueblos que ya existían también en Xololan y esto nos deja entender pues que en todos estos lados había teochichimecas que entendían en su origen en su mitología que compartían rasgos o origen con los Tlaxcaltecas otro pueblo que también se menciona que se quedaron Tlaxcaltecas fue Cuauquechoc ya me estaba escapando y bueno pues en este mapa vemos que esta zona o todo este esta zona estos pueblos de algún modo estaban emparentados con los Tlaxcaltecas insisto esto último que vengo diciendo de que los Tlaxcaltecas dejaron gente en estos lugares está desde la perspectiva de la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo porque en la historia del Códice Tolteca Chichimeca la historia va un poco diferente recuerdas que reclutaron a los a los Chichimecas de Chico Mostoc para que hasta donde nos quedamos estaban en guerra porque los demás pueblos alrededor de Xololan les estaban haciendo guerra van los reclutan con su ayuda logran someter a estos pueblos que dicen que eran siete siete pueblos que estaban sujetos a Xololan antes de que llegaran los Toltecas Chichimeca lo someten y una vez que logran esta victoria los Toltecas Chichimeca les agradecen el apoyo a las siete tribus de Chico Mostoc y les dicen que la llanura que todo el valle está a su disposición para que vayan y que se asienten y que formen sus propios pueblos entonces vemos que la perspectiva cambia en la perspectiva Tlaxcalteca son ellos los que por iniciativa propia hacen esta migración por toda esta zona de los volcanes o entre volcanes y en la historia de Tolteca Chichimeca es al revés son los Tolteca Chichimeca quienes les dan el permiso o los mandan a que vayan y que pueblen estos lugares según la historia Tolteca Chichimeca el epicentro de todos estos pueblos era Xololan curioso ¿no? y esto yo le doy mucha veracidad porque siendo un códice hecho en Coautinchan pero que los Coautinchan Tlacas te digan que el epicentro de todos estos pueblos era Xololan pues no aunque tiene sus rasgos de etnocentrismos este códice pero no tanto reconocen que había un pueblo una tola una metrópoli en esta zona en cambio los Lachcaltecas pues ya no hacen tanta mención de este pueblo principal de esta Xolola de hecho para ellos pues es como que un pueblo más ¿no? en fin insisto esta cuestión de las perspectivas de cómo te cuentan la historia dependiendo de quién te la cuenta en fin bueno según la historia de Tolteca Chichimeca este la historia de Tolteca Chichimeca pues nos viene diciendo que entonces Xololan queda como el centro de todo esto de los pueblos y al norte queda Tlaxcalan al sur Totomihuacan al este queda Tepeyaca Coautinchan y al oeste pues ya quedan los Weshatzinkas entonces es como que el mundo mesoamericano de este lado de los volcanes por aquí tengo un pequeño detalle permítanme porque se me acaba de cerrar la presentación en un momento se las vuelvo a poner y bueno es esta ok veníamos hasta por aquí Kakáxtla ya vimos la historia de Tolteca Chichimeca los códices de Kpatsin Kamáxtle estábamos por acá y bueno veníamos hablando de que Xololan pues se queda entonces como el centro de estos pueblos que de hecho tiene sustento histórico porque recuerda que Xololan era considerada como una meca americana porque era el centro religioso de hecho la gente de Coautinchan y de Tepeyaca iban a Xololan es decir moría un Tlaxoani y entonces cuando llegaba al poder era el siguiente tenía que ir a Xololan a que lo ratificaran allá entiende que tenía bastante poder Xololan y poco después entonces de que se hacen ya del control de Xololan y ya cada pueblo jala por su lado el códice de la historia de Tolteca Chichimeca nos hace mención de algo que también se señala en Jeonios Capmargo y es que en el año 5 Tecpat Puluatecutli no perdón en el año 9 Tecpat Puluatecutli Cuanesh es asediado por los Hueshotxincas Puluatecutli Cuanesh fue uno de los caudillos de esta tribu de Teochichimecas que recuerdas que dijimos que venían vagando por toda esta zona de lo que hoy es el valle poblano Tlaxcalteca bueno para la época en la que llegan a lo que hoy es Tlaxcalpikpak o el cerro Cuautin o donde se fundó Tlaxcala bueno por esa época el caudillo se llamaba Puluatecutli Cuanesh y es el que estamos viendo aquí en el códice de la Isabel Tlaxcala Chichimeca aunque aquí el glifo toponímico que le aparece si ves que es un pescado porque es Mímich es decir aquí no aparece el como nombre este Puluatecutli Cuanesh sino Mímich pero hay un trabajo de Luis Reyes García en el que nos señala que esta aparente contradicción se explica porque Mímich era un antepasado de Puluatecutli Cuanesh entonces como con un ejemplo bíblico cuando se hablaba de la casa de David haciendo referencia al rey que estuviera en ese momento que era de la casa de David bueno en este caso era Puluatecutli Cuanesh del linaje de Mímich algo por el estilo y bueno nos dice que en este año en el año 5 Tlaxcala llegaron los Teotichimecas a esta zona que es Tlaxcala Tlaxcala hoy es una zona arqueológica en la cima del cerro Coutin y en esta en esta zona estaba una fortaleza bueno está porque ahí sigue una fortaleza que era este de los Olmecas Xicalancas la misma gente que vivía en la zona de Xololan también los expulsan y estos Olmecas Xicalancas que vivían en esta fortaleza que según Diego Muñoz Camargo en su momento se llamaba Xicalanco que yo no creo que se fuera su nombre Xicalanco porque también está en Aguar este se entiende que los Olmecas Xicalancas tenían su propio idioma sino que este de Xicalanco se refiere al nombre de este lugar pero antes de que ellos llegaran pero bueno y este Pulguatecuti Cuanesh lidera a esta tribu de Teochimecas que venía con él y asedian la fortaleza y la toman en el año de 5 Tecpat no me voy a meter en muchos detalles sobre tengo un video específico en el que explico la fecha del 5 Tecpat pero ahorita para irnos acortando diremos que es en el año 1224 es que si has leído la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo si no me equivoco se dice que es en el año 1380 pero no lo dice Diego Muñoz Camargo sino que es una nota al pie de página de la historia de Diego Muñoz Camargo hecha por Alfredo Chavero en 1893 insisto este sería irnos otra media hora aquí solo con ese tema pero yo creo que más adelante también lo volveré a explicar en otra conferencia o en otra transmisión en mi en fin este Kuluate Kutlikwane cuatro años después es decir si llegó en el 5 Tecpat cuatro años después en el año 9 Tecpat es asediado por los huachotzincas y esto tiene paralelismos porque recuerdas que te venía yo diciendo que según el códice de la historia de la proteca chichimeca los tolteca chichimeca llegan a Xololán se hacen del poder y luego al año siguiente se le revelan los pueblos que vivían en la zona entonces según la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo es a los teochichimecas cuando llegan a Texcaltikpac la cima la cima de los peñascos que llegan en el año 5 Tecpat que toman la fortaleza y cuatro años después los pueblos de la zona lo atacan son paralelismos que vamos encontrando que no porque sean falsos sino que son patrones que se repiten en estas historias mesoamericanas del siglo XVI y es la imagen que estamos viendo nos dice entonces el códice de la historia tolteca chichimeca que esto me encanta porque nos confirma lo que nos dice Muñoz Camargo que realmente en el año 9 Tecpat los huechotzincas que mandaron a pedir ayuda a los mexicas que en ese momento eran vasallos de los tepanecas para que expulsaran a estos teochichimecas de este lugar que consideraban como parte de su zona de influencia y aquí vemos a Culuatecutlicuanes precisamente siendo asediado por estos huechotzincas el códice de la historia tolteca chichimeca nos dice que los 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 tepeyacacas tepeyacacacas y los coutinchantlacas ayudaron a los texcaltecas en esta guerra y que finalmente terminaron ganando y obligaron a los huechotzincas a hacer una especie de tratado de paz definir linderos áreas de influencia de cada uno y digamos así este sería el origen de estos dos pueblos y de sus linderos desde esta época habrían hecho esa esa delimitación y este texcalticpac vuelve a repetir el patrón mesoamericano de fundar pueblos es decir pasó de ser un altépet es decir una fortaleza que estaba hasta arriba de este cerro para empezar a fundar parcialidades Culuatecutlicuanes tenía un hermano que se llamaba Teyo Walminki y cuando Culuatecutlicuanes ya era viejo le cede la mitad de sus conquistas a su hermano menor y una parte de esta parte del cerro de la base y al pie o en la parte llana de este cerro se funda Ocotelulco Porteo Walminki y aquí podemos ver una imagen en la que los arqueólogos han reconstruido cómo era la ciudad de Texcalan podemos ver que en la parte de hasta arriba es la fortaleza de Texcalticpac Texcalticpac significa en la cima de los riscos o peñascos luego aquí podemos ver a los barrios calpulis o parcialidades que conformaban esta ciudad entre los que pues obviamente los más conocidos pues eran Ocotelulco y Kiahuitlán y Tizatlan no formaba parte en sí de esta aglomeración urbana sino que la podemos ver aquí a su derecha con un pequeño cuadrito azul no estaba específicamente con urbana pero sí a unos escasos metros y ya desde la ciudad de Texcala pues sabes que está ahí Tizatlan y Ocotelulco están como 15 minutos a lo mucho este unos de otros de distancia el conjunto de esta zona urbana se conoció como Texcalan Texcalan significa lugar de riscos o peñascos diferente a Texcalticpac que es en la cima de los riscos o peñascos esta fue esta es la ciudad que conoció Hernán Cortés así la conoció estos eran los Calpuli la ciudad de Texcala que hoy conocemos se funda hasta por allá del 1526 citamos como su origen la referencia de Juan Buenaventura Zapata y Mendoza pero obviamente pues esto se fue construyendo con el paso de los siglos dijimos que los Texcaltecas llegaron a Texcalticpac en el año 1224 y en el transcurso de varios siglos pues se fue expandiendo la ciudad la zona conurbada y obviamente fue sometiendo posiblemente por la vía militar o por este por alianzas a los demás pueblos que veíamos aquí al principio te los voy a volver a poner en las imágenes dijimos que la ciudad la capital de toda la provincia todo el güey altepel pues era Texcalticpac pero como dijimos al principio a su vez incluía estos demás altepel o güey altepel menores que insisto pudo ser que hay hay varias hipótesis no hay algunos en específico que dicen que si fueron mismos teochichimecas de aquí de Texcalticpac que fueron y que fueron a poblar en tal lugar pero pues la mayoría de estos posiblemente eran pueblos de origen almeca xicalanca que no fueron sometidos por los teochichimecas que no fueron exiliados por los teochichimecas y que simple y sencillamente aceptaron el dominio de o se sometieron voluntariamente al poder de los texcaltecas de estos teochichimecas que apenas habían llegado en cuanto a los almecas xicalancas que vivían en Texcalticpac en la serra en la cima del cerro Diego Muñoz Camargo nos dice que los exiliaron y que se fueron a vivir o que terminaron viviendo en lo que hoy es Zacatlán y aquí como paréntesis me gustaría comentarte que te acuerdas que cuando estábamos hablando de Cacatla te decía yo que en los murales de Cacatla están representadas dos personas bueno hay dos etnias principales unos de rasgos más genuinamente o más típicamente de la zona sur mayas por la nariz el tono de piel un poco más oscura y otra con un tono de tex más similar quizás al que yo tengo y con rasgos muy del altiplano central que había estas dos etnias y que de estas dos etnias se habían conformado los almecas xicalancas que vivían en Cacatla bueno viviendo en Cacatla esta misma gente o estas mismas etnias pues seguramente eran las que vivían en esta zona de lo que hoy es el estado de la Xicala y Diego Muñoz Camargo nos dice que estas mismas gentes o almecas xicalancas siglos después de la caída de Cacatla seguían viviendo ahí sus descendientes los que huyeron u otros diferentes pero que eran de esta misma etnia ante Xcaltipac es entendible que tuvieran rasgos también de ascendencia maya y yo te pregunto ¿has ido a Zacatlán de las Manzadas? busca en Google así rápido adiós y Dios afe y que y y y y y y con cosas que tú puedes ver hoy en las comunidades de las que venimos a hablar. En fin, volviendo al tema del origen, en sí, esto a grandes rasgos, pues es el origen del pueblo tlaxcalteca. Pero, te decía yo al principio, los huayaltepel tenían varias etnias. Y en esta imagen te pido, por favor, que prestes atención a la zona de Kiawistlan. Es el, desde Tlaxcalan, esta ciudad con sus varias parcialidades, se dominaba, pues básicamente lo que hoy es prácticamente todo el estado de Tlaxcala. Y cada una de estas parcialidades, al parecer, porque hoy en día se está poniendo en tela de juicio, esta forma de organización política a base de los cuatro señoríos, no en la época virreinal, sino en la época prehispánica. Pero bueno, comúnmente es aceptado que cada uno de estos cuatro tlatojcayor tenían jurisdicción sobre cierta parte del territorio que en su conjunto dominaban. Y Tepetikpa, que estaba al norte, Ocotelulco al sur, Xizatlan al oeste y Kiawistlan al, perdón, al este y Kiawistlan al oeste. En Kiawistlan está o abarca parte de lo que hoy es el municipio de Nativitas, que es donde está la zona arqueológica de Kakáxla, Xochitécat. Y, de hecho, Kiawistlan, que es el lugar de la lluvia. Hay una referencia en las relaciones de Ximalpáin. Ahorita se me acaba de escapar, creo que es en la tercera relación de Ximalpáin. Y allí nos dice que otro nombre, o puede ser que sea otro nombre de los Olmecas Xicalancas, o una etnia o grupo muy emparentado con ellos, eran los Kiawistecas, gente de la lluvia. Y hay un trabajo de Luis Reyes García en el que nos da una hipótesis muy creíble que nos explica que posiblemente este cuarto señorío o cuarto tlatojcayor de Tlaxcala en realidad no fuera que de los teochitimecas una parte se separó de su grupo y fundaron Kiawistlan, sino que más bien puede ser que en realidad este Kiawistlan fuera el conjunto de pueblos que habían sobrevivido de los Olmecas Xicalancas que venían desde la época de Cacax, la Xochitécal, y que estas gentes, pues, en realidad nunca se fueron de allí. Es decir, se quedaron a vivir en sus tierras, que habían sido desde siempre sometidos, voluntariamente o no, a los teochitimecas, pero que llevó un momento en el que los teochitimecas reconocieron, por así decirlo, a los gobernantes de estos Olmecas Xicalancas, y que, insisto, si ves la ubicación geográfica, coincide con lo que dominaba en su momento la zona de Cacaxla, de Nativitas, todo esto, San Felipe y Iztacuichla y todo eso, y es posible que entonces, simple y sencillamente, se les aceptara ya como iguales. Es decir, ya no eran sometedor y sometido, sino que ya eran iguales en rango. Es una hipótesis que señala, porque incluso los quiyahuistecas tenían formas de gobierno diferentes al resto de los otros tres latos callos. Es decir, en Ocotelulco, Tizatlan y Tepe-Tipac, que, digamos así, eran los, desde esta perspectiva, insisto, desde esta perspectiva, eran los que descendían de los teochimecas, que venían guiados por Kamashli, y que luego por Kulwate, Kulwate, Kulwane, estos, cuando moría el Tlahtuani, el poder se le heredaba no a su hijo, sino a su hermano menor, el que le seguía. Y luego, cuando su hermano menor moría, se le pasaba al siguiente hermano, y al siguiente hermano, y hasta que se acababan los hermanos, y luego el poder pasaba al hijo, o al primogénito, del primero, de los señores que ya se habían muerto. Ese era el sistema de sucesión de los latos, de estos Tepetik, Paco, Cotelulco y Tizatlan. Pero en el caso de los quiyahuistecas era diferente. Cuando moría el Tlahtuani, se formaba un consejo de entre todos aquellos que tenían opciones, o tenían aspiraciones, o tenían el derecho a reclamar, se me ha movido, tenían el derecho a reclamar este puesto de poder, se reunían, formaban un consejo, y votaban para ver quién se quedaba con el poder de quiyahuistla. Una forma de gobierno diferente, una zona geográfica muy especial, que había sido poblada desde hace siglos, para cuando llegaron los chichimecas, vamos a entender que en realidad es posible que se acierte esta hipótesis de Luis Reyes García, de que en realidad este cuarto Tletojcayot, quiyahuistlan, digámoslo así, fuera como que el superviviente de los kakashtlecas. Algo así. Y bueno, ya tenemos dos etnias, los teochichimecas, los almecas y calancas, o quiyahuistecas, que para efectos de esta conferencia diremos que son lo mismo, aunque ya dijimos que podrían haber sido simple y sencillamente etnias emparentadas, pero bueno. Y tenemos que hablar también de la tercera etnia, que conformó el pueblo tlaxcalteca, que en este caso son los ñamju, yumju, o genéricamente conocidos como otomis, pero que a ellos no les gusta tanto que se les llame como otomis, porque resulta que otomí es una palabra náhuatl para designar a estas gentes, ellos prefieren utilizar esta de ñamju, o ñumju, o yumju, perdón, pues porque está más cercano a la pronunciación que ellos tienen en su propia ley. Y bueno, la región otomí de Tlaxcala es esta que vemos sombreada en gris más oscuro. Este mapa está tomado de Andrea Martínez Baraks, 1519, un gobierno de indios, Tlaxcala, 1519, 1750, y es la zona otomí de Tlaxcala. Los otomíes llegaron a Tlaxcala y también tienen su propio origen mitológico fundacional. Ellos tienen un códice que se llama el mapa de Huamantla, y en este mapa de Huamantla nos vienen diciendo que ellos salieron de un lugar similar al Chico Mostoc mesoamericano, porque se entiende que es un origen, aunque hay otras perspectivas de otros historiadores que yo he visto, en la que señalan que en realidad este Chiapán en realidad si era un lugar físico que posiblemente esté relacionado con cuando los mexicas y los tepanecas de la zona del antiflano central pues estaban en plena expansión y estaban en esta zona expulsando a los otomís, matlatzincas, de esa zona y que provocaron un movimiento migratorio de gente, de refugiados que iban huyendo de estas zonas que iban cayendo en manos o de los tepanecas o de los mexicas que eran pueblos expansionistas. Estos Yumhu huyen y algunos asientan en la zona que vimos en este mapa que veníamos viendo aquí adelante. Los tlaxcaltecas los reciben al principio, de hecho, en el mapa de Guamantla se ve que los reciben con guerra, pero finalmente les dan permiso de asentarse en sus tierras a cambio, obviamente, de que defendieran las fronteras porque los tlaxcaltecas pues en esa época pues también empezaban a tener problemas con los, este, con estos pueblos de la Eshkantla y aquí también pues tenemos que hablar de que, este, los otomís ha sido como una etnia porque es una parte muy importante de Tlaxcala la que ellos, este, en la que ellos asentaron. Hoy en día solamente se reconoce a Ixtenco como el último bastión otomí de Tlaxcala o el último bastión Yumhu aunque aquí le dicen otomí porque pues es la última región del estado de Tlaxcala donde aún se conserva parte de su cultura, este, yo he hablado con varias personas de allá y pues lamentablemente el idioma ya se ha perdido bastante, ya las generaciones actuales ya no conocen el idioma, solamente los abuelitos y los hijos de sus abuelitos ya no hablan ese idioma, entonces es una lengua que se está perdiendo, no así otros aspectos de su cultura, por ejemplo el bordado de peponado, este, algunas artesanías que hacen con semillas, les recomiendo que visiten Ixtenco es un pueblo muy muy bonito y que es del, de Tlaxcala quizás contando también a Contla de las dos comunidades con más herencia indígena con cultura indígena nativa que más se esfuerza por preservar, ¿no? En Contla pues obviamente están los, los textiles, ¿no? Entonces podemos entender que el pueblo tlaxcalteca tiene su origen en estos tres pueblos, los teochichimecas que venían guiados por Camashtle o Camashtli, los olmecas chichicalancas que eran la gente que ya de por sí vivían aquí desde hace mucho tiempo y finalmente los otomís o yumuho y en esta imagen es una, es un pequeño mapa, una reconstrucción de cuál fue la expansión del imperio tepaneca y por qué lo incluye en esta presentación, bueno, porque precisamente hablando del expansionismo de estos pueblos en varias épocas o en varias fechas tuvieron enfrentamientos con Chalco y con otros pueblos y aparte de estas tres etnias principales que ya mencionamos que son los teochichimecas, los olmecas chicalancas y los yumu, también en Tlaxcala se hicieron o hubo refugiados de Chalco, la historia de Juan Buenaventura Zapata y Mendoza, la historia cronológica, nos dice que los Chalcas les dieron tierras en Topoyanco y en el códice de la historia tolteca de Chichimeca el que también veníamos analizando, nos dice que también hubo refugiados totomihuaques y Chololtecas aquí en Tlaxcala, entonces si hablamos de un origen étnico pues habría también que añadir pues que también hubo estos agregados a los tlaxcaltecas y bueno en esta imagen están representadas otras imágenes de la historia tolteca de Chichimeca que nos cuentan la conquista de Cuautinchan y de Tepeyacac por los mexicas es una historia bastante interesante y pues básicamente estamos llegando ya al final de la presentación yo es lo que les quería compartir este día el origen del pueblo tlaxcalteca cuando se habla de Tlaxcala siempre se habla de de Camashlin de su enfrentamiento con los mexicas muy digamos así incluso yo a veces me quejo de que en muchas páginas que se enfocan del mundo prehispánico pero pues siempre hablan de los mexicas bueno es que en Tlaxcala tenemos quizás el mismo problema porque los tlaxcaltecas del siglo XVI tenían su origen o tenían varios orígenes los teochiches que posiblemente no eran la mayoría sino que eran una parte bastante reducida si la comparamos con los almecas y con los yunhu y que además hubo refugiados chalcos y que además hubo refugiados de Tomehuacan en conjunto estos pueblos dieron o conformaban el hueyaltepet Tlaxcalan que conoció en 1519 Hernán Cortés y que en ese momento pues dio origen a un mestizaje adicional es decir porque después pues también hubo españoles que se casaron con Tlaxcaltecas y que bueno finalmente también son parte de nuestros ancestros o de nuestro origen esto es increíble porque a veces pensamos en los pueblos mesoamericanos comunitarios es decir estos eran mexicas estos eran huachotzincas estos eran Tlaxcaltecas y como que pensamos que pues todos eran lo mismo pero ya cuando te pones a analizar al detalle el origen de estos te das cuenta que el mestizaje se da mestizaje se entiende como la mezcla de culturas o de etnias no el mestizaje este de razas porque las razas pues no es un concepto que ya está en desuso pero si un mestizaje a nivel cultural y étnico y es que cuando llegas a Tlaxcala cuando visitas Tlaxcala siempre ves en el letrero que dice cuna del mestizaje y siempre se hace alusión al mestizaje los murales de Tlaxcala donde está Xicotencas con Hernán Cortés se utiliza siempre como este símbolo del mestizaje entre europeos y americanos y por eso se dice que Tlaxcala es la cuna del mestizaje pero cuando te das cuenta de este panorama completo te das ves que Tlaxcala es la cuna del mestizaje quien sabe desde cuándo porque ya desde la época de los Olmecas Xicalancas ya estaban estas gentes que se parecen más a los mayas actuales y los del antiplano entonces creo que eso del mestizaje deberíamos ya de cambiar el concepto de cómo lo entendemos en fin pues a las personas que están conectadas en esta ocasión les agradezco de corazón que hayan tomado unos minutos de su día para estar aquí conmigo escuchando este cómo hablo y hablo y hablo si quieren comentar algo por ahí está la opción de chat está una ventanita por ahí que dice chat privado si quieren dejar este por allí algún comentario dice no se oye ya ok hasta apenas lo vengo a leer espero que si se haya escuchado el resto de la conferencia desde ese punto eso fue 1314 y bueno también pues agradecerles de corazón esta conferencia se hizo a través de sus donaciones de sus aportaciones para el festival Mashis Katzin del próximo 23 y 24 de noviembre y de corazón a los que aportaron muchas gracias hubo quienes incluso la donación sugerida eran 100 pesos hubo quienes dieron más que eso de corazón muchas gracias de verdad que ustedes saben que las conferencias casi siempre son gratuitas y abiertas a todo el público en general e incluso las que siempre son para miembros del canal los suscriptores al mes o dos meses pues están disponibles para todo el público les agradezco de corazón que se hayan conectado por aquí tenemos este un comentario de Gilberto amigo eres casi una biblioteca aquí en casa me dicen que voy a terminar volviendo loco después de de estudiar leer todo esto entonces gracias gracias este por ahí si quieren dejar por ahí algún comentario o algún saludo pues ahí está disponible el chat este de antemano pues decirles que entre otras cosas seguramente ya verán la información completa del cartel del festival vamos a tener música justo ahorita unos minutos antes de que empezara yo la conferencia me estaba mandando mensaje este Manuel Saavedra que es el contacto que tengo con la Asociación Mexicana de Recreadores Históricos y él me decía este como como ya ya les comenté pues el festival es a través de patrocinios de donaciones de aportaciones y hubo un hotel Hotel Estocali que 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 se puso la camiseta y dijo nosotros ponemos el hospedaje para los invitados y gracias a Hotel Estocali si vienen a Tlaxcala les recomiendo que se hospeden en Hotel Estocali por por ese detalle y ese gesto que han tenido con el festival pero ellos me decían tengo espacio pues para tantas gentes no es entendible y pues vienen también de Bustamante vienen de San Luis Potosí y dijimos bueno para los recreadores históricos pues hay tantos lugares disponibles y me decía este Manuel en su momento cuando hicimos el contacto cuántas personas pueden venir y dije pues tengo espacio para tantas no ese es el hospedaje que hay y ahorita me decía oye y me están comentando los chicos que que si pueden venir al festival aunque vengan en su carro y aunque vengan por sus medios y aunque no se queden en el hotel y aunque vayan y regresen se podrá y yo no hombre pues como no se va a poder al contrario que que vengan este aquí los recibimos y aunque sea un pollo rostezado les vamos a comprar pero pero pues sí obviamente que sí entonces gracias porque este la asociación mexicana de recreadores históricos pues no me está cobrando por la presentación y y los conferencistas pues tampoco solamente las presentaciones musicales entonces créanme que el festival Mashis Katzin aunque tiene el logo de Tlaxcala la conquistadora créanme que el que ha hecho menos para ese festival soy yo son ustedes los que han hecho y van a ser posible que este festival se lleve a cabo muchas gracias de corazón un abrazo por aquí tenemos otro comentario dice una colaboración con Sun Tsunegui creo que sería muy buena para ambos con Sun Tsunegui ya me he etiquetado varias veces y este fíjate que yo cuando vi que hizo una este una colaboración con Franco Escamilla dije sí nada más para conseguir el contacto de Franco Escamilla ya vale la pena en fin este esperemos que sí hay hay más tiempo que vida y a lo largo del espacio pues he tratado de invitar a todo tipo de divulgadores con todo tipo de perspectivas y seguramente que esperemos que algún día este pues se haga esta colaboración este otros me han dicho también que atlacaelel entonces entonces este hay con las personas que que hay este acercamientos y que aunque tengamos pensamientos o ideas diferentes colaboramos ya saben que hay otras cientes que este tenemos ideas diferentes pero no hay cero respeto de por medio entonces pues con esas gentes no no se puede pero de ahí en fuera este el programa está abierto para quienes quieran venir para quienes quieran compartir un poco de sus conocimientos pues con el público en general Tlaxcala la conquistadora sea este las personas los divulgadores los historiadores la han convertido pues en una en una fuente de conocimiento porque tú entras y encuentras un montón de invitados con perspectivas diferentes he tenido artesanos he tenido músicos he tenido historiadores arqueólogos entonces nos vemos pronto bye que no 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 Gracias por ver el video